¿Ya estás grabando? ¡Hey! ¿Qué hay? Yo soy Marky, bienvenidos a un nuevo video, un nuevo episodio para mi canal Espero que se la estén pasando muy muy pero que muy bien y se la sigan pasando mucho mejor el día de hoy Compadres, el día de hoy o en este caso estaré trayendo más videos más seguidos Porque joder se me había olvidado de la esencia que tenía, lo que yo sentía al hacer videos y al editarlos La verdad me encanta, no sé, me fascina este tema de hacer videos y así Pero pues bueno, otra cosa muy importante, si les gusta el video como este que van a ver a continuación O el video anterior donde le metí un tema de memes con videos Que la verdad me parece a mí un poco más chistoso de lo normal ¿Sabes? Pues pónganlo aquí en la caja de los comentarios si es que les gusta así O a la vieja escuela, vieja escuela ¿no? Como yo los hacía anteriormente Y si es así pues nada bro, me gustaría que dejaras tu like Y que lo comentes aquí abajo si es que te gustan así los videos o como los tenía anteriormente Vlogs Te traigo una partida muy muy guapa que es en squad Y al principio se va el famoso chingonazo que es un amigo con el que yo juego Se va al principio de la partida pero pues bueno la ganamos por él con muchas muchas kills Que es lo importante, espero que les gusten las partidas con kills Yo digo que sí ¿no? A mí no me gusta jugar una partida o subirla a una partida Con la que llevo tres kills nada más Entonces hasta me siento mal conmigo mismo Algo muy importante brothers es que por favor le den like, les den me gusta, lo compartan ¡Hey! ¡Lo dudo! Para que este video llegue a más personas Porque si yo llego en una red social que en este caso ante Epic Games ya tengo YouTube Llego a mil suscriptores ¡Hey! ¡Lo dudo! Ellos verán mi, digamos, mi canal Y es posible que me den partidas personalizadas Es decir, me van a dar el código de la tienda para que lo metan ahí unos amigos Y mientras más personas lo tengan me van a dar más códigos o más tiempo Este tema de códigos para partidas personalizadas Entonces me harían un favorzote brothers y podrían compartir estos videos Este video y los otros videos con todos sus compañeritos, amigos, familias Y así brothers para que yo pueda llegar a más personas Y pueda tener partidas personalizadas para jugar con todos ustedes Y no solo en el tema creativo Un precio razonable Pero bueno, me voy a callar una semana Y les voy a dejar con esta partida Que están muy guapas en las cuas Muchísimas kills Y pues nada Luego con el video Cuídense mucho Pórtense muy mal Y nos vemos muy, muy, muy pronto Por acá Ah Dios Ah, no se va, güey, hay que jugar Ah, pero si eres niña y te vas a dormir temprano, ok Sí, como lo supo Ay, no vayas a jugar, pinche marco Eso te hace daño, güey Nomás un tacho, güey Le di un... Tapea a un vato, güey Pero quién sabe qué pedo, güey Que me caí yo Y ese güey cayó encima de mí ¿Qué? Me sacó todo el aire, güey Y ahí en toda la espalda ¿Caió gente? No sé Sí, marco, ya no me mueves O sea, aquí está Aquí es más saludable, más sano ¿Caió gente? Aquí no me caen en la espalda, güey No sé, güey Ajá No había nada No lo sé, no lo sé ¿Te pegaron gacho o qué, marco? Sí, güey Me dieron un... vamos a darse en la pierna ¿ya viste wey? nosotros no te hacemos eso wey mejor no vayas ya a jugar nosotros te tratamos bien wey porque no pueden osea que si te viéramos y te viéramos en tu mar o que? no creo que pueda ah pinche alterado roba loot que no podria que no podria no le puede ser daño al mar no le puede ser daño al mar esta muy bonito entonces que no se topan aca o que? ahi hay un vato marco? si hay un vato corriendo entre el james y el marco ya lo mataste? no 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 se donde esta que? que si te topo en la vida real siii pero si se ve en el machino aca si no miramos todo ahi vamos en la prima ahorita yo no lo veo pero antes los a los dos los eliminaste marco? a uno pero se cayo wey no murio y el otro? yo meti al otro bueno de los espectadores? marco ven wey los que wey? los espectadores marco ten me tengo un chido no no ya que wey? es una emergency si me tengo un chido ya te voy a chico eso? si mañana juego si mañana juego por que wey? por que dejas tu partida en la mitad? me siento mal wey mañana juego cámaras va recuperate de que te sientes mal? ay yo no me contigo adiós chingues adiós chingues disfruté los 20 segundos que jugué contigo hoy en el inicio de partida chingues 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 ahora si vienen los chidos aca hay weyes aca ande agarró un cofre de tesoro le bajé el todo el escudo voy a llegar por atras voy a llegar por atras bien pensado Woody me gusta tu ingenio es por el pinche cofre aaa no mames aca no esta y gaste el puto material aca lo pendejo pendejo van llegando otra huella ya me dio eh van a venir por abajo por abajo nice me quité el escudo no trabajo le volvió a quitar el escudo uy cabrón me salió otro por aca corre perra corre aca ande agarró donde pitos estas? vengo por cofre 36 pero igual necesitas aca se bajó? nooo él le bajé todo su escudo ya se hizo daño porque es la man wey buena ah ya llevo sus scarves perro y su escopeta yo traigo ya tengo scarves ah escopeta si te la acepto wey yo tambien oh este vato wey alguien si quiere llevar las posiciones ay gualama 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 el garage oyeron el garage ulala señor francés si como no como se dice entonces parqueadero si voy a ir los videos donde esta? ehh por ahi ah si mola en la casa esta abajo esta abajo 33 es alterado ah no es un mamon joder deleteada deleteada le queda nada se les la vida es normal ahi voy pendejos no mames pa que le bailas piche enterado este piche enterado este piche enterado pero pa que pitas le baila el wey corre perra corre 36 azules muerto muerto voy a revivirlo deja bailar estupido pendejo muerto me dan bailar pa que verga les bailas dicen si si buenas mames baila cuando mates a todo el team wey no mames no mames lo mate yo al que le bailo el pendejo es el alterado es que este bailo humilla wey la neta cual es este pero madre mía wey ley que haces aqui compañero eje me dan palas hay materiales si no tengo nada ya me dio palas chido el alterado Gracias, yo no tenía nada, tenía cero. Ah, tengo un bidón. Gente, no. No, pues tomatelo, tú entero. No sé dónde pichas, pero me esperan. Hay en 345, gente. ¿Cuánto material tiene el marco? ¿Cuánto material tiene el marco? Cállate y ayuda a matar a este. Ay, nos están viendo los de arriba. Le bajé dos de 25. Yo uno de 24. ¿Quieren subir? No, desde lejos. No, son cuatro. Encargar la metro mini es que ya me bajaron. Ven, échate este. Ay, a este pendejo lo van a matar. Ahí voy, muerto. Lo bajé a uno, eh. Ahí voy, ahí voy. Si mola, lo maté y agarras flujo. Te voy chicaando, te voy chicaando. Uy. Hola, zorra. Ay, le bajé todo. Ay, le maté a este hijo de la verga. Ay, hace rato sí se puso bien mamón, güey. Puto gordo pendejo. Déjeme estrechar su mano de poeta, poeta. Sí, pinche señor, puto. Déjeme estrechar su mano de poeta, poeta. Nos empezó a reportar a lo idiota. Ay, me dispararon con no pesado. Vienen en boloncho por donde... Ahí vienen en ese, güey. Sí. Ah, sumo. Ay, pendejo. Mañana por la tarde me das, hijo de la verga. Ya voy a llegar. Ah, pendejo. Por eso me ha buscado, hijo de la verga. Uy, están 99 blancos, mano. Lo hijo de zorra, güey. No, no, no. Al fin te atrapé, esponja... ¡¿Donde hay gente?! ¡¿Donde hay gente?! ¡Eso es mío, güey! El dejanado... ¡¿Donde hay gente?! ah que es mio wey puto alterado la mames llevo nomas que te quejes pendejo que alterado wey que pasa este de al pendejo donde esta pendejo pendejo y que bajo a franco lo va a matar sin quiera uno contra uno ah faltan dos y donde esta ay yo no se hijo de la pinche chingada no mames ah ya te vi uy a le voy a saltar el francazo wey no mames siii un segundo tarde y era mio wey cuantos que hicieron? 8 6 tu? yo 6 tu cuando dices de nove? ajá no mames era mio wey ya le voy a saltar el francazo en la cabecita celitos por que me abandonaste yo te amaba un muchito hentai 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 hentai